El rey Felipe y Leticia enfrentan en soledad las consecuencias de un despilfarro en Zarzuela. Los reyes de España tambalean. Si hay algo que tiene muy al pendiente a la sociedad española son los movimientos de la familia real. Son muchas las polémicas que se desataron en Zarzuelas tras la llegada del rey Felipe, 55 años, y la reina Leticia, 50 años. Casi de manera inesperada, los escándalos comenzaron a brotar y los ojos del mundo señalaban no solo al rey emérito, sino también a Iñaki Urdangarín como personalidades que deshonraban a la monarquía española. Sin embargo, el rey Juan Carlos vive a pleno en Abu Dhabi sin escatimar en gastos, otro punto que suele generar polémica entre la parte de la sociedad que cuestiona los gastos desmedidos de este régimen. Como si esto no fuera suficiente, Iñaki Urdangarín es otra de las personalidades de esta familia que, tras haber puesto a la corona en boca de todos, sigue disfrutando de la protección que le brinda ser parte de este clan. Lo cierto es que son muchos los puntos por los que se cuestiona la decisión del rey España y la periodista. Es por ello que, en más de una oportunidad, el matrimonio se refirió a estas situaciones, dejando en claro que se encuentran en total desacuerdo. Sin embargo, una última decisión tomada hace pocas semanas podría marcar un antes y un después en lo que se refiere a la imagen que tiene la sociedad sobre la familia real y los gastos desmedidos que realizan sin racionalizar consecuencias. El rey Felipe y la reina Leticia no miden consecuencias. Hace apenas unas horas, Salsa Rosa, brindó información exclusiva donde detalla la última decisión que podría marcar el futuro del hijo del rey Juan Carlos. Según lo expresado por este medio, la reina Leticia y su esposo habrían aprobado un presupuesto de 500.000 euros destinado al mantenimiento de tres lujosas piscinas. Con el único objetivo de cuidar y preservar el patrimonio histórico y cultural. Como era de esperarse, las críticas llegaron con rapidez, pues es evidente que ninguna de las tres piscinas calificaría para esto, más bien esta decisión no hace más que exponer una vez más el abuso que existe por parte de la familia real en uso de los recursos. De momento, tanto la reina Leticia como el rey Felipe se mantienen muy al margen de lo que son las políticas que puedan dejarlos expuestos. Sin embargo, las críticas son contundentes y no muestran piedad ante esta decisión que podría dejar una huella imborrable en la memoria de los españoles, más aún en la de aquellos que no apoyan ni a la monarquía ni a sus representantes. El rey Felipe, en boca de todos. Los últimos trascendidos dejan en evidencia una imagen que pocos conocíamos sobre el rey Felipe. La idea de que el hijo de la reina Sofía se haya impuesto ante su esposa para conseguir que su sucesora siga sus pasos, nos resulta sorprendente. Sin embargo, estamos cada vez más convencidos de que el rey de España está dejando ver su versión más genuina. Gracias. 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 Gracias.